Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0464, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0464 se refiere a una intermitencia en el circuito del sensor de nivel de combustible. Posibles síntomas del código P0464. Indicador de nivel de combustible inexacto en el tablero de instrumentos. Indicador de nivel de combustible que se mueve de forma intermitente o errática. Dificultad para determinar la cantidad real de combustible en el tanque. Mal funcionamiento del sistema de control de emisiones debido a la información incorrecta del nivel de combustible. Posibles causas del código P0464. Conexión eléctrica suelta o defectuosa en el circuito del sensor de nivel de combustible. Sensor de nivel de combustible defectuoso. Problemas con el módulo de control del motor, SM, o la unidad de instrumentos. Condiciones ambientales extremas o vibraciones que afectan la conexión eléctrica. Posibles soluciones del código P0464. Verificar y asegurar que la conexión eléctrica en el circuito del sensor de nivel de combustible esté bien conectada y no tenga cables sueltos o dañados. Realizar una prueba de resistencia en el sensor de nivel de combustible para verificar su funcionamiento correcto. Reemplazar el sensor si es necesario. Realizar pruebas en el circuito de alimentación y tierra del sensor de nivel de combustible para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Si todas las inspecciones anteriores no solucionan el problema, puede haber un problema en el módulo de control del motor, SM, o la unidad de instrumentos. En ese caso, se recomienda llevar el vehículo a un técnico calificado o a un taller de reparación para una evaluación más exhaustiva. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.